La razón por la cual nosotros fallamos con las ventas son básicamente una o dos cosas. Número uno, el mundo no sabe que estás vendiendo. Número uno, tienes que ser muy auténtico. Es que en este momento, con toda la champaña y todo el dinero que representa los éxitos, ya no está tan popular como antes. No es real. Estás engañando a tu público. Entonces, para mí, yo creo que si tú eres auténtica y si tú realmente estás hablando tu verdad y si tú estás hablando lo que es realmente importante para ti, tú vas a atraer la gente correcta y tú vas a crear una comunidad de personas que están pensando como estás pensando. Tú hablas tu verdad y tu comunidad te va a seguir. Sabes que para mí, ustedes saben que a mí me gusta llevarles a mis viajes, a mis aventuras. Ya terminamos con un programa de televisión. Algo importante para mí, que uno puede trabajar juicioso, que uno puede trabajar en algo muy profesional, que uno puede transmitir y compartir conocimiento, que uno puede ser un emprendedor, ser un emprendedor internacional, pero también en el mismo día puedes disfrutar la belleza, puedes disfrutar la cultura, puedes disfrutar los lugares, puedes disfrutar las personas. Y si no sabemos, empiezo. ¿Su nombre? Yo soy Brian Rashid y voy a estar hablando esta noche sobre cómo tú puedes ganar dinero haciendo lo que amas, cómo tú puedes contar historias que vende y cómo tú puedes monetizar tu mensaje en este mundo que estamos viviendo con las herramientas de las redes sociales. Con el tema Marketing Digital, con tanto historias que venden, y junto a todos nosotros desde el Centro León, Brian Rashid. Aquí estamos en Santiago con Lady. Lady y yo nos conocimos en Santo Domingo hace dos meses. Mau, si tienes el video de donde nos conocimos, puedes ponerlo aquí. Brian, un placer. Mucho gusto. Porque mañana tenemos encuentros interactivos, la conferencia de Lady. Todos son dominicanos, ¿no? Son dominicanos, ¿sí o no? Eso. Hay algunos que no son dominicanos, pero está bien, no es tu culpa. ¿Cómo podemos contar historias? ¿Cómo podemos usar nuestra pasión y cómo podemos pasar nuestra profesión a nuestra pasión a nuestra profesión? Vamos a tener sexo de ideas. Sexo de pasiones. Porque para ustedes que tienen muchas pasiones, cuando tienen sexo, cuando buscamos la intersección de esas pasiones, hay, se los juro, hay una empresa. Llegamos a Santo Domingo. Mau, viajamos en tren, viajamos en bus, viajamos en avión, viajamos de pie, viajamos en carro, pero viajamos para conocer la gente, para compartir con la gente, y para ayudar, aprender, amar, y disfrutar. ¡Bienvenido a Santo Domingo! Mucho gusto, hermano. Sí, igual, man. Igual. I followed you on social media. Thank you, brother. I appreciate that. I appreciate it. Anything that you want to, if I don't cover something in the conference, please ask at the end. What is your conference about? I just saw the slide in there. Yeah, so this is going to be about, it's called Los Secretos de Silicon Valley, ¿Cómo puedes ganar dinero haciendo lo que amas? Nice. So it's going to be focused on how do you build, how do you find a passion, build a brand around the passion, and then sell. Branding, ok. Branding, chévere, lo amo, me encanta, es mi vida, pero, yo tengo muchos amigos que son genios de branding y no tienen ni un peso en su cuenta de banco. Empecé esta charla diciendo branding y sales, brand, marca y ventas son dos cosas completamente diferentes porque son y necesitan los dos porque si no, tú eres un hobby, you have a hobby. buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Excelente, gracias. Estamos viviendo en el momento, en el mejor momento para crear una marca personal, para monetizar esta marca personal y para ganar dinero haciendo lo que más amamos. y con las herramientas de las redes sociales que tenemos en este momento, es, literalmente no hay razón para la cual no puedes empezar hoy con un nicho, con un tema, con una cosa que te apasiona y tú puedes vivir bien. Tú sabes, en el pasado nosotros tuvimos que elegir entre un trabajo que no, un trabajo que no me gusta y dinero o haciendo algo que me gusta que no me paga bien. Pero ahora es el opuesto. Ahora nosotros podemos ganar bien haciendo lo que más amamos. Brian, muy gusto. Hola. Un placer. Igualmente, Brian. Tenemos que entender que todo requiere y toma más tiempo de lo que pensamos. Número uno, la cantidad de seguidores que tienes no es tan importante como todo el mundo quiere pensar. Yo empecé con 100 seguidores, ¿no? 100 seguidores, ¿no? Ahora tengo más de 6,000 pero tenía 100. ¿Sabes qué hice con esos 100? No, de hecho, eran 200. Yo hice 200 videos personalizados para mis seguidores de Instagram. Tú tienes que hacer la cosa correcta con tu audiencia. Yo no te veo como un número. Yo no te veo como una venta. Yo te veo como una madre, como una hija, como una hermana, como empresaria, como una persona. ¿Cuántas personas aquí, ahora mismo, honestamente, me pueden decir que saben las últimas 10 personas te les siguieron en las redes sociales? ¿Cómo se llaman?